Es sobre periodismo, pero antes de entrar de lleno a la pregunta, quiero hacer nada más una acotación sobre la compañera que habló hace rato. Aquí no hay periodistas ni de primera ni de segunda, aquí todos somos compañeros, por respeto a todos los compañeros, sabemos que hay periodistas de carrera y periodistas empíricos. Por respeto a todos los compañeros, yo creo que no hay periodistas de primera ni de segunda. ¿Por qué hablo de este tema del periodismo? Porque parece ser que aquí en México tenemos un periodismo que le llamamos de memoria selectiva, porque cuando a usted le llaman narcopresidente, a mí, a mí, que me tocó sufrir la desaparición de un hermano en el sexenio de Felipe Calderón, me dan ganas a veces de agarrarlo, como decimos nosotros, a periodicazos. ¿Por qué? Porque si ya se les olvidó que Vicente Fox tuvo a un secretario particular preso por filtrar lo que era la agenda de lo que era el presidente en aquel entonces, Nahum Acosta. Ya se le olvidó a Felipe Calderón, que tiene un secretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos, y ya se le olvidó a Peña Nieto que ahorita, respecto a la pregunta que le voy a hacer, está a punto de extraditarse al general León Tráguiz, que está acusado de huachicoleo. Ahí va mi pregunta, presidente. Sí tenemos un periodismo selectivo en nuestro país, pero aparte no se acuerdan del pasado, nada más parece ser que México empezó del 18 para el 24. Y la verdad, hacerle esta pregunta, ¿qué informe tiene sobre la extradición del general León Tráguiz? Pues se está haciendo un trámite en Canadá. Él tiene derecho a presentar recursos para demostrar que no es responsable, son 30 días que creo ya están corriendo y tenemos que esperar eso, lo están viendo relaciones exteriores. Lo mismo, no dejamos de insistir en el caso de Serón, en el caso de Israel, hay otros casos también, nos estamos pidiendo extradición y cooperación de Estados Unidos. Por ejemplo, para conocer la verdad sobre Ayotzinapa necesitamos de información de personas que están en Estados Unidos y todo eso lo estamos haciendo, ya vamos a informar en su momento y no vamos a dejar nada pendiente, que no haya corrupción, que no haya impunidad para nadie. Y también, ya lo he dicho muchas veces, hasta un memorándum, di a conocer que mis hijos están metidos en actos de corrupción, denuncia, presenta las pruebas y que el Ministerio Público Público resuelva y el juez resuelva, pero no hay pruebas. Es que lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad y esto es aleccionador, sobre todo enseñanza para los jóvenes, si se van a dedicar a la política, que es un noble oficio que permite servir a los semejantes, al prójimo, servir a los demás, no la política para servirse, sino la política para servir a otros y también para transformar y hacer historia. La política procuren resistir todas las tentaciones del poder y del dinero. El dinero es un apostolado y no caer en la ambición al dinero. El dinero es, hablando en términos de equidad de género, la mamá y el papá del diablo, y no es la felicidad, a veces es la infelicidad. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad. Tampoco son los títulos y la fama pública. Entonces, si hay honestidad hay libertad. Pueden enfrentar a cualquier mafia, pero si lo que nos mueve es la ambición al dinero, es uno como una hoja seca, no resiste la embestida, las andanadas. Y lo otro es honestidad y no darle la espalda a los que sufren, que nada humano no sea ajeno. Bueno, cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, allá por 1977-82, rescaté un mural de un mural de un muralista Montuy, bueno, el mural, y también puse una frase que ya no aplica ahora o no aplica igual, pero la frase es quien tenga como aspiración, ser un animal, ser un animal, eso es lo que ya no aplica, porque el animal, los animales tienen sentimientos. Nada más que esta se pronunció en el siglo XIX, esa frase es de un filósofo famoso, decía, quien tenga como propósito ser un animal, puede… no, quien tenga como aspiración ser un animal puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. Entonces, para los jóvenes la política es un oficio noble, pero además que produce mucha, mucha satisfacción, que no se adquiere ni con todo el oro del mundo. Porque permite ayudar a otros, es transformar, es hacer historia. Entonces, vámonos a desayunar. Gracias. 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 Gracias.